Bueno, nos vemos. Aunque mi alma se rompa en pedazos Hoy fingiré que a ti ya no te amo Hasta me inventaré un nuevo amor Para que te alejes de mí por decepción Tú te mereces un hombre que pase A tu lado todas las noches tristes No como este que tus días felices Siempre lleno con miles de cicatrices Búscate un hombre que llegue temprano A la cena que haces de aniversario No como este que tienes enfrente Que se le olvida la fecha y se ofende Búscate un hombre que te valore tal cual como eres Que no ande en busca de otras mujeres Y por deporte les haga el amor Yo a ti te amo Pero ahora no estoy preparado Para darle amor a una sola persona Soy mujeriego y no me puedo contener Mejor busca un hombre Que te sepa querer Y esta va de su compa Max Hasta Juanajatlán Jalisco Hoy no más chiquitita Tú te mereces un hombre que pase A tu lado todas las noches tristes No como este que tus días felices Siempre lleno con miles de cicatrices Búscate un hombre que llegue temprano A la cena que haces de aniversario No como este que tienes enfrente Que se le olvida la fecha y se ofende Búscate un hombre que te valore tal cual como eres Que no ande en busca de otras mujeres Y por deporte les haga el amor Yo a ti te amo Pero ahora no estoy preparado A darle amor a una sola persona Soy mujeriego y no me puedo contener Mejor busca un hombre Que te sepa querer Mejor busca un hombre Que si te sepa querer Amor, vente a la fiesta Sí, sí, ahí nos vemos